La facultad de presentar iniciativas de reforma corresponde al presidente, al titular del Ejecutivo y a los legisladores. Hola que tal amigos, amigas, señoras y señores, mil gracias como siempre por venirse a informar a mi canal donde saben que video tras video para mi la mayor meta es de que ustedes salgan claramente informados eso es lo más importante, no la limitación de tiempo, salir bien informados a veces requiere de un poquito más de tiempo es mi pago por el hecho de que sean suscriptores, mi responsabilidad de informarles de la mejor manera gracias en verdad por sus likes, por suscribirse. Nuevamente, dentro de estas cuestiones y lo que vivimos y videograbamos con pruebas en el zócalo de lo que la marcha LeBarón Sicilia llegó con toda la intención y la idea teniendo toda una explanada ahí en el zócalo, la plancha del zócalo para que pudieran ingresar por otro lado menos por donde estaban las gentes, estábamos las personas los youtubers, pro cuarta transformación, en orden, en paz, había un ambiente festivo y por ahí tenían que llegar a irrumpir, a provocar, a no respetar. En esta vida, amigos, amigas, señoras y señores, hay una cuestión que es la libre expresión que al rato se las voy a leer porque les traigo el fragmento completo de esta intervención de Denise Dresser que representa al conservadurismo representa precisamente a las ideas a proteger las espaldas dentro de un México lleno también de periodistas chayoteros que se brindaron y se prestaban a precisamente también andar guardando las espaldas de tantas cosas que nos hicieron daño a maquillarlas, inclusive a burlarse de nosotros con lo de Frida Sofía con el hecho de lo de Flores Cacéns hay que tener siempre esas cosas muy en claro, no olvidarlas porque como mexicanos tenemos que aprender, reeducarnos a que no debemos de volver a utilizar la indiferencia a pensar que los políticos o gobernantes deben de ser así como se nos mostró durante tantos sexenios, que son décadas, que son siglos la intervención de la Dresser que se las traigo de manera completa y que además vimos a un presidente de la república precisamente actuando como lo que es un hombre de una sola pieza un hombre honesto, un hombre que no está unido a esos grupos que tanto daño nos hicieron en México y que además, hay que reiterarlo es un líder y que lo vuelvo a traer en el libro porque es importante amigos, amigas, señoras y señores que sepamos delinear qué es un líder y qué no porque también hay muchas ideas equivocadas y fue una palabra realmente irresponsablemente utilizada, conveniencieramente utilizada, hipócritamente utilizada por tantos medios chayoteros, por políticos prianistas y hay que reconocer que un líder no hace daño es constructivo es alguien que sabe cómo hacer las cosas para crear un bien no un daño no un mal ¿me entienden? bueno los líderes son impacientes por naturaleza este es el avance con la matemática de los líderes al menos todos los líderes que se conocen los líderes quieren moverse rápido quieren ver la visión cumplida la visión se deleitan en el progreso los buenos líderes evalúan rápidamente dónde se encuentra una organización piensan hacia dónde deben de ir y tienen ideas sólidas de cómo llegar allá el problema es que la mayoría del tiempo las personas y las organizaciones no avanzan tan rápido como el líder por esa razón los líderes siempre sienten esa tensión de dónde ellos y su gente están y dónde deberían de estar ¿cómo aliviar esta tensión entre dónde está la organización y dónde quiere usted que esté como líder? la respuesta se encuentra en la ley del crecimiento explosivo si se desarrolla a sí mismo experimenta un éxito personal si desarrolla un equipo su organización puede experimentar el crecimiento si desarrolla líderes su organización puede lograr un crecimiento explosivo y qué es lo que habla nuestro presidente que por eso hay que usar la razón y el diálogo dialogar 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 por eso además se ha estado reuniendo en estos días se reunió con los gobernadores del PRI se va a reunir en un tiempo corto con los gobernadores del PAN esa es la misión también de un jefe de estado como él lo dijo me gustaría ser jefe de nación que eso le daría este mayor manga ancha para poder lograr esta situación de que de ver que su visión se concrete en la realidad de una manera más pronta los dejo con esta este fragmento con Denise Dresser escuchen muy claramente las preguntas de nuestro presidente porque además después les traigo fragmentos que no fue con dirigido preguntado por la Dresser pero que se lo dijo ahí sentada de frente poniendo su cara así como también tantos youtubers ponemos nuestra cara y que sabemos muy bien el daño que el piranismo nos hizo al rato nos vemos acosado judicialmente por el ex gobernador priista Humberto Moreira pero su caso lo trasciende se juega la libertad de opinar de cuestionar y discrepar de todos un juez de la Ciudad de México quiere obligarlo a pagar 10 millones de pesos por escribir una opinión crítica de Moreira como las tantas que usted expresó cuando era líder opositor usted prometió que las peores prácticas del pasado habían terminado pero la semana pasada hace unos días se filtraron documentos de trabajo de la Fiscalía General de la República donde se proponen una serie de reformas para seguir acosando a periodistas incluyendo revivir la difamación como un delito que podría ser castigado con cárcel algo que ya se había eliminado después de la persecución de Lidia Cacho por denunciar la pederastia y la corrupción entonces mi pregunta usted aquí frente a nosotros frente al país se compromete a que su gobierno su partido su movimiento no impulsarán leyes que permitan acosar judicialmente a periodistas y perseguir a personas que no piensan como usted se compromete a que no se hará un uso faccioso del aparato del Estado para perseguir una persona como a veces parecería que ocurre desde esta tribuna pues este lamento mucho que me confundas con los gobernantes anteriores no lo confundo simplemente estoy exhibiendo el hecho de que su gobierno trabaja con insumos para una reforma judicial que se parecen a mucho de lo que se hacía en el pasado señor presidente para empezar lo que dices no es cierto no tengo nada que ver con la supuesta reforma pero el fiscal general de la república el fiscal general en el caso de que sea cierto es autónomo creo que eso sí lo sabes y ya no es el tiempo de antes de la simulación yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y a esconder la mano o sea yo doy la cara tengo diferencias con el conservadurismo ahora que se pelean en el caso por ejemplo de Moreira del PRI Calderón del PAN nada más voy a dar un dato que sí puedo probar quien exonera a Moreira es Calderón lo hace la procuraduría ¿sí? entonces este gobierno tampoco ha insistido en ir tras él en perseguirlo en denunciarlo porque depende yo creo que tienes que tomar en cuenta que ya lo que era la procuraduría ahora fiscalía es una institución autónoma lo sé perfectamente señor presidente pertenezco al colectivo fiscalía que sirva que propugnaba por la autonomía de la fiscalía y que no se dio en los términos planteados y esperemos que esa autonomía no sea una simulación pero reitero la pregunta usted se compromete a no apoyar leyes que criminalicen a los periodistas por convicción si Alejandro Gertz Manero el primero de febrero presenta un código penal único que contenga este tipo de medidas usted desde esta tribuna las va a condenar claro que sí pero además este la facultad de presentar iniciativas de reforma corresponde al presidente al titular del ejecutivo y a los legisladores entonces nuestros adversarios que creen que somos iguales que los gobernantes de otros tiempos siguen todo un escándalo o sea les puedo explicar cómo me enteré de esta supuesta ley de repente viendo el financiero que lo veo diario porque me importa mucho ver si se aprecia o se deprecia nuestro peso es una nota que sigo diario veo ahí que ven que numeran una dos tres las más importantes informaciones y veo ahí nos quiere encarcelar a todos nos va a meter a la cárcel a todos me llamó la atención resulta que es el que quería meter a la cárcel a todos ese hombre autoritario casi dictador era yo y ahí me entero de que había una ley donde se iban a cancelar todos los derechos ahí me enteré no la he visto no la conozco entonces no tiene nada que ver con nosotros nosotros tenemos el compromiso de garantizar la libertad de expresión de manifestación de las ideas el derecho a disentir nosotros venimos de un movimiento donde enfrentamos el autoritarismo denunciamos falta de democracia muchos de los periodistas de este país también vienen de una tradición de denunciar el autoritarismo entonces le tomo la palabra y aquí estaré el primero de febrero si Alejandro Gertz la fiscalía y su partido presentan una serie de reformas que intenten revivir la criminalización espero que usted se pronuncie no eso no va a pasar no va a pasar porque no somos iguales o sea eso te lo puedo garantizar muchas gracias y eso es todo vamos a a respetar siempre el derecho a la libre manifestación de las ideas y no se va a censurar a nadie no lo hemos hecho a diferencia de los conservadores nosotros tenemos ideales tenemos principios pero sobre todo nos importa mucho el aplicar el principio de que la política es un imperativo ético nos importa mucho la moral pública el conservadurismo su doctrina es la hipocresía entonces somos distintos somos diferentes eso se va a ir entendiendo hay quienes por falta de información nos confunden y hay quienes que no se va a ir la 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 1-1-1-10